La película habla, es la historia de una madre en Medellín, en los años 90, y habla un poco de una historia muy cotidiana de una madre y su hijo, pero se centra sobre todo en el conflicto de las batidas, cuando al hijo lo cogen en una batida, y como esta madre Amparo, pues lucha por intentar que no se lo lleven, entonces es como dos días en la vida de una madre con unas luchas que en realidad son cotidianas, es como las luchas de una madre, de cualquier madre de este país. Yo luché mucho para que fuera siempre desde el punto de vista de la madre y era lo que quería, porque era mi primera película, quería que fuera algo que para mí fuera importante. Yo soy hijo de una madre soltera, como muchas personas de este país, y mi relación con mi madre es fuerte, entonces quería como, empezó siendo una historia sobre mi madre, ya después dejó de ser más personal por la investigación y las transformaciones, pero siempre quise que fuera como un reflejo de cómo yo la veía al yo crecer, entonces me interesaba sobre todo que fuera la historia de una madre. Sin duda, quienes hacemos cine, en parte, utilizamos las películas también como para hacer un reflejo de lo que pensamos o sentimos, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que el servicio militar y obligatorio es un acto, creo que es un acto muy violento. como tener que decidir, pues tener que afrontar una situación cuando no necesariamente quieres eso, o sea, como que una sociedad que te impulsa a tener que terminar tu bachillerato o ni siquiera, o estar en la calle y que te cojan y te lleven, digamos, a prestar un servicio militar. considero que es un acto violento y que refleja lo que somos como sociedad. Pues, digamos, tiene sus pros y sus contras, digamos, los actores profesionales incluso también tienen cosas que es más fácil de trabajar, digamos, uno busca sobre todo personas que tengan una habilidad frente a la cámara, entonces no es necesariamente que no sepan actuar, porque hay gente que actúa muy bien y ha estudiado actuación, pero también hay gente que ha estudiado actuación y no actúa bien, y lo mismo sucede con los no actores, entonces es primero que es un casting que uno busca a alguien que en realidad tenga la capacidad para no actuar, ¿cierto? Que eso puede surgir en cualquier parte y al final no hay, no es algo tan diferente entre profesionales o no, ¿cierto? Y, digamos, ese nivel de, digamos, un no actor tiene, tiene como más, está más desprovisto de muchas cosas, entonces es, digamos, un acto más natural, por así decirlo, sí, más carente, más documental, que es lo que intentábamos hacer con la peli, y como que primero creo que hay unos rostros y unas cuestiones estéticas de sus rostros que no existen en cualquier lugar, y luego la cercanía que hace que se le dé esa textura documental en una ficción, ¿cierto? Entonces genera algo que era lo que estábamos buscando. ¡Viva esta! Gracias.